Bien, las formulillas. La buena era esta. La que se usaba siempre. La probabilidad de la unión es la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de intersección. ¿Vale? Esa salía de aquí. La probabilidad de A unión B era todo esto de aquí dentro y era la probabilidad de A más la probabilidad de B. Pero si sumo las dos, estoy metiendo dos veces esto, así que lo quito una vez. ¿Vale? Y sería esto. Más fórmulas. La probabilidad de no A, que no sé cómo lo ponéis ustedes, era 1 menos la probabilidad de A. La probabilidad de A y no B era la probabilidad de A menos la probabilidad de intersección. La probabilidad de qué más. Ah, sí, la regla de De Morgan. De A unión B negado era la probabilidad de no A, intersección no B. Y la probabilidad de A intersección B negado era la probabilidad de no A, unión no B. Es decir, que le daba la vuelta a esto y ponía esto en cada uno. ¿Qué más? Dos sucesos son. ¿Cómo era? Incompatible. Si la probabilidad de la intersección era cero. Es decir, si no se podían dar los dos a la vez. E independiente. Y esto era lo que te dio a la gente por la calle de la amargura. Si la probabilidad de A intersección B era la probabilidad de A por la probabilidad de B. Entonces el típico problema que es el que se le impone es que, sabiendo que dos sucesos son independientes, si dos sucesos son independientes, esta fórmula se puede poner así. Pero solo si son independientes. Solo si son independientes. Si no son independientes, no se puede. ¿Y qué más? Descubre si estos dos procesos son independientes. Se calculaba esta por aquí. Porque te daban A, B y la unión. Y luego tenías que calcular multiplicando A por B. Si te va a lo mismo era en independientes y si no, no. Más fórmulas. No me acuerdo de alguna más. Luego había problemas donde daban las probabilidades. Y se podía hacer con el dibujo. Que se tardaba menos y tal. Bueno, pues te daban la intersección. Que era 20. La probabilidad de A era 50. Entonces la probabilidad de este trocito era 30. Y la probabilidad de B, por ejemplo, era 25. Entonces la probabilidad de este trocito era 5. Sabiendo esto, podrías calcular la probabilidad de fuera. Esto era 55. Esto tiene que ser 45. Pues acá tengo cuatro ejercicios de esto. Esto os vais a acordar.